Muy buenas tardes, feliz fin de semana, ha sido un viernes muy placentero, temperaturas en el rango de los 70 grados a esta hora de la tarde, pero esta mañana si estuvo muy fresco con temperaturas en los 50 grados, ya estamos viendo esos vientos desde el este sureste regresando a la región, así que poco a poco estaremos viendo ese aumento en la humedad y en las temperaturas esta noche temperaturas estarán en el rango de los 60 grados, una noche muy cómoda, y mañana la próxima madrugada estaremos con temperaturas en los mediados 60 y seguiremos con ese viento desde el sureste, hoy día hemos alcanzado una máxima de 81 grados, aunque estuvo un poco más fresco y seco, todavía estamos con temperaturas por encima de lo normal, mientras esta mañana estuvimos con temperatura mínima aquí en Corpus Christi de 50 grados y veremos esa humedad aumentando este fin de semana, lo cual será suficiente para provocar lluvias para nosotros. A partir del domingo veremos algunos chubascos aislados, sin embargo la mejor probabilidad de ver lluvia en nuestra región será el lunes y mayormente hacia el norte de nuestra zona, así que lluvias muy necesarias y ese frente frío estará llegando a la región el lunes, dejándonos con esas temperaturas muy frescas por debajo del promedio a partir del miércoles con máximas en el rango de los 70 grados. Por supuesto les tendré más detalles del tiempo en sus noticieros por Telemundo Corpus Christi.